Esto se llama Corazón de Piedra Dios mío, ahora sí, vamos Chupro tanto y tanto Cochila, botellas Porque tú ya no me quieres Será la vez que tiene Corazón de Piedra Corazón de Piedra Mi hermano Martín ¿Dónde está mi hermano Martín? ¡Aca! Yanchita en el cielo Tres años Y tres años que nos conocimos Gracias Madrina Viviana, Madrina Pocho La gente de la segunda de grau ¡Qué rico! La familia Rivera Pa' eso traga soy ¡Vamos, chicas! ¡Jorgito! ¡Ahora! ¡Ay, títense en mi alma! ¡Sí! Y ando de... ¡Ven, títense en mi alma! ¡Esa banda! ¡Y hoy me des... ¡Esa banda! ¡Aló! ¡Jorgito! ¡Jorgito Villarruel! ¡Siempre Río! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamita Betty! ¡Ay, títense en mi alma! ¡Y el amor es mía! ¡Ay, títense en mi alma! ¡Y ando dentro de mí! ¡Ven, títense en mi alma! ¡Ven, títense en mi alma! ¡Ay, títense en mi alma! Y en mis ojos hay algo Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes toque ¡Ven, títense en mi alma! ¡Ven, títense en mi alma! ¡Ey, ay, ay! ¡Sufra, títense en mi alma! Porque tú ya no me quieres ¡Ya no me quieres! ¡Uh! Martín Arroyo ¡Mano! ¡Nada más! ¡Y Gómez Cere! ¡Ay, títense en mi alma! ¡Y ando dentro de mí! ¡En mis ojos hay algo! ¡Tú no tienes compasión! ¡Tú no sabes querer! ¡Tú no sabes querer! ¡Tú no sabes amar! ¡Porque tienes también! ¡Qué cosito! ¡Con esa mi niña! ¡Eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chanchita en el cielo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Bueno, muchachos! ¡La segunda de Gran Santanita Corazón! ¡Cuántos días! ¡Muy especial! ¡Sigue llevando a los amigos! ¡Sigue llevando a las familias! ¡Ay, ay! ¡Para estar en el caso de un bonito conocimiento! ¡Dios mío! ¡ ます mío!